El arco valero Al finito l'inverno El arco valero De una nuGetue La Luna il sterno Sentire una mano Enfiorarla La campaign Endo impascinibili Al profundo de fiori, al mundo tachese de miles de colores. Esta subeva, a mi una que soñe, la muchísima vida, y a nuestra estrella dona. Tu, adesso ti veo, mi grande, mi piú, se diventa tan forte, escura, inicia toda la aventura. Oramai son bambine a messe de prima, que si ritrovaran un club a giocare, soñanora ancora su un rayo di luna. Y la vida, y torna importante, per chi ha sediciato, al centro de un amante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!